Y con esta nos vamos para toda nuestra gente de Camargo, Chihuahua, compadre Y toda su región, claro que sí, saludando A la gente del Tigre, de la Roquilla Cómo se bailan los filtros Toda mi gente de Colina, San Francisco Y yo me voy a bailar al Corraleño de Juárez, primo Échale mi gente de la Cruz Y arriba maravillas, compadre Hay toda la gente de Chavira El Tecuar Y toda mi gente de la Laguna, tu padre Y así se baila en el Porvenir ¿Dónde está mi gente? De las Cuevas Y arriba la Cañada y Cuatro Milpas Y ahí nos vamos hasta las Pampas, compadre Allá por Altavista Y en la Enramada Sin olvidar a toda nuestra linda gente Del Valle de Zaragoza ¡Saludos! ¡Saborcito! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias!